Me siento morir de amargura No quiero vivir un día más Prefiero que a mí un rayo me parta Pero no desprecio más Te quiero y me arrepiento decirlo Pues quiero y tú nunca me das Hasta un beso, tengo miedo a pedírtelo Sé que no me lograrás Por favor, no érmete ya Que ahora no Y me dices que no Ya no molestes más Por favor, ahora no Trabajé hoy de más Comprende por favor Ya no me insistas más Ya te dije que no Entiende lo que no No, 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 no Por más que intento, no logro convencerla Ya no duermo Ya no duermo No, 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 no Y me dices que no Ya no molestes más Por favor, ahora no Trabajé hoy de más Comprende por favor Ya no me insistas más Ya te dije que no Entiende lo que no, 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 no No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina